también y era el super y aquí hay un chico 2020 a prestar la bodega que está aquí a la parva no la bodega después se construyó aquí a la que más es el amigo es que tiene tiempo que vendía luces navideñas también así cuando había eventos cuando había evento cuando se inauguró lo más tradicional que hacía cuando el día de septiembre va que eran los de la banda sí lo de la banda hola 55 parece aquí tienen aquí tienen que ver niños de los que ahora ya están y es el tío de chugar sí lo ganó la tortuga en todo en qué año 10 años aproximadamente y aquí fue donde y esto estaba aquí afuera donde son los locales ahora aquí allí donde están los locales de adelante era una zona verde había grama y después se quitó esto está la calle de entrada de la bodega que está allá atrás y esto fue el día que se inauguró 21 no yo no sé ahí si no sé eso lo que dijimos los 555 pero yo no sé cuando se va a aperturar en el 2003 los precios de oferta esto sí yo lo hice todo esto era diseño mío la camisa que mandaron a hacer para los que trabajaban reciba entonces lo que le iba a decir va que manuel el que empezó a trabajar con él era bien flaquito pero dije que es de las personas más más honestas que yo conozco porque siempre le ayudaba a él me administrar y era bueno como para darles idea a él me ya cuando estaba en la tienda la tienda si yo no me metí yo me metí lo mío fue lo mío fue el diseño de esto encargado la construcción que la construyó raúl el esposo de la luisa de los anuncios de los anuncios que había aquí está él mire él es manuel de aquí está ahí pero todavía está bien pues ahora aquí está el tío de pollo entonces este pero sí bastante bastante honesto y le ayudaba bastante a él me eran las ideas y toda la administración y ahora él es el que está ahora para mí qué chivo quizás aquí me vino a comprar quizás aquí me vino a comprar mi abuela la ropa para navidad y usted la dio bien cara no barata porque crees que llevaba porque crees que llevaba hasta un montón de ropa solo me recordaba cuando pasaba en el bus y miraba eso no sabía que era aquí la gente se alegraba porque decía en al fin va a haber algo aquí porque aquí era horrible es que vinieron los hermanos así la prima tuya la prima loca qué chivo y no la ha visto en tiktok no no lo sigo se ha desatado allá va si lo único que estaba era el comedor de ahí en frente ajá es que es pequeño hay un puestecito que había ahí en el pastor hay un puestecito que había ahí en el pastor qué bonito hombre era el que trabajaba claro que mi abuela que me diga si se la vendió cara no hay foto no barata le damos precio mi abuela si decía que venía no decía sino que yo me acuerdo que mi abuela venía a comprar aquí pero no sé si venía tú pero en rebate ni a cambio ya venía a traer mi abuela y la daba cara no barata se la damos super barata y no le voy a decir que si no que le voy a decir que me haga el descuento ahorita y me dé unas camisas suyas que tenía no se la damos super barata se la damos preguntarle vas a ver que te va a decir la verdad el mega siempre pasaba lleno siempre pero ya de ahí como que se empezaron a descuidar de los productos sabe lo que siempre ha sido problema aquí que como es bien encerrado y aquí está mezclado el jabón con los productos de comida porque ahorita si usted huele se siente bastante lo del olor a detergente entonces ajá entonces no hay como mucha circulación de aire entonces cuando los productos como las galletas el fijo el arroz el olor ese le llega entonces empieza a agarrar ese siempre fue un problema aquí y por eso es que mucha gente dejó de venir porque no se pudo controlar como que se mezcla el agua también pues si ajá pero como no es mucho el espacio pero como no hay mucho espacio es que si es que la idea era de hacerlo doble espanta abajo iba a ser el supermercado y arriba iban a ser locales para alquilar lo bonito es que cuando inició aquí el mega al que era bachiller de aquí en la zona lo contrataban ah si aquí trabajaban si varios varios trabajaron aquí duraron se pusieron bien con ustedes si lo que empezaron aquí trabajando Manuel por ejemplo era acaba de salir de bacherato cuando cuando empezó a trabajar aquí y aquí trabajando trabajando con él me lo aprendió el negocio luego con préstamos ya cuando se abrieron los locales allá abrió él abrió la farmacia abrió también la librería la farmacia y la librería y anda ah andan buscando los productos entonces abrió la farmacia y la librería entonces ahora después que se dio la oportunidad de que los que estaban aquí se fueron creo que primero fue la librería creo y después creo que la esposa de él como que era ajá ella era sí cabal sabía de medicina entonces la risel de la librería es la más vieja ah si y siempre está ella trabajando y aquí estaba de primero sí aquí trabajaba también ella me ayudaba en la tienda a mí de ropa a veces la hermana de manuel es hermana de manuel la chinita trabajaba con usted dijo la chinita trabajaba con él no la chinita era de aquí del mega igual que la nubia usted no volvería a poner una tienda pero no hay peso de ropa sino que no hay peso de hermosa no yo digo que no cuesta cuesta mucho un negocio es que mira tiene que estar uno al 100% previamente administrando o sea yo me considero capaz verdad me considero capaz pero el tiempo no me da o tal vez o construyendo allá más adelante como una plaza pero sería una plaza para alquilar pero no para para nosotros para nosotros para volar a nosotros para volar a nosotros gracias a mi hijo lo va a dar para estar mi carguage para estar mi carguage ahí va a estar mi spa y mi salón de belleza ¿sabe que usted dijo? no le pregunté más chistín pero pero no me voy porque dicen grandes yo ¿sabe que voy a tener? un bar un bar venta de repuestos ¿de repuestos? 20 cajeros 20 cajeros yo bitcoin también si quieren efectivo ahí se arregla casa de cambio aquí siempre se ha querido poner un cajero pero pero para pedir un para que ¿cómo se llama? para que te aprueben un cajero por ejemplo el banco agrícola o el banco de américa central o algo tienen que primero mandar a hacer como una socio evaluación o sea que tienen que ver que tanta gente vive en el área que tanta gente tiene cuenta de banco en el área entonces para poner el cajero tienen que tener un mínimo digamos de 15 mil transacciones al mes entonces si esa meta no se llega el cajero lo quitan de todo modo entonces no lo van a poner si no van a tener seguro no lo van a poner si antes asegurarse de que sí va a haber ese tipo de esa cantidad de transacciones no ellos pagan ellos pagan si vos tenés un cajero te pagan previamente el alquiler pues ellos están pagando el alquiler del uso pero si vos te fijas donde hay un cajero solo en lugares donde si hay gente o sea por ejemplo en cara sucia porque allí obviamente son sonate metalillo hay pero no hay de eso la gasolinera porque hay gente ay miren miren gracias miren que apareció aquí de aquí parte el chico en la farmacia está mi papá miren comprando agua y aquí trajo besi un abrazo besi 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 dale el mensaje besi 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 está rica y empezó tico tico no te vayas te voy a extrañar pero pero la que anda más triste la sarca y a mí me lo soquetea dijo no me va a ver el chiquito yo creo que te compro algo para que lo lleven también me va a decir que si le compro un regalito al suegro mirar acá está comprando para vos nos va a invitar a comer allá no hay que voy a hacer en latina la que le dije de color vení un ratito porfa ahí 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 está ahí está anda paga vos anda paga vos tico te quiere preguntar no le vas a dar algo al chiquito para que lleve allá a costa ya voy a saber no no te quiere decir pero ve a la canastita azul que está no le quiere decir porque ya le compro en serio una botellita de agua que le mandé feliz viaje ni lo he hablado no